En un cañón de la sierra hay un rancho en el olvido Se han declarado la guerra, hombres que vivían tranquilos Solo las mujeres quedan, ellos murieron a tíos Del lado norte, los peres, del lado sur, los garcía Por culpa de las mujeres que unos y otros pretendían Poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías Las mujeres más hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora tan enlutadas es el triste testimonio Que por esos sangurriales anduvo suelto el demonio Ni la milpa florece, el campo está abandonado En la hierba mala crece, se ha muerto todo el ganado Y el río según parece, también ya se está secando No más las mujeres quedan y el odio las va matando En su rostro siempre lleva las huellas que deja el llanto De sus maridos se acuerda, llorando en el tapo santo Las mujeres más hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora tan enlutadas es el triste testimonio Que por esos sangurriales anduvo suelto el demonio ¡Suscríbete al canal!